Mita Cumbia Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu adiós Y adiós con adiós se paga, eso también lo abrí Cuando despiertes llorar, cuando me quedes sin ti Mita Cumbia Mita Cumbia Lo mejor de la Cumbia Mita 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 Cumbia Mientras quiero enamorarte Mientras quiero enamorarte Él soy yo, el que te escribe canciones Soy yo, cada palabra o detalle que te hace temblar Es más que sentir en mi corazón que te ama de verdad Él soy yo, el que te ha robado el alma Soy yo, porque él ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta, es lo que le dio para hacerte feliz Y yo te hago feliz Mientras cumbia Salud para Santiago Para Nachito, para Wendy en casita Para la familia Gazo Para la familia de todos los muchachos de la banda Morena, si yo te estoy haciendo daño Está matándote la pena Ay, morena Tratame si te lastimo Pero es mejor a que te mienta Tratame si tu amor No puedo olvidarla No, no he podido, no No, no he podido, no Más que busco solución No puedo olvidarla No, no No, no Ay, morena O tu abrigo yo buscaba O tal vez compro tu cariño Ay, morena Perdóname si te lastimo Pero es mejor a que te mienta Perdóname si tu amor No puedo olvidarla No, no No, no No puedo olvidarla No, no No, no Ay Levantabas de casita y sé Si no puedo olvidar No puedo olvidar No pienso olvidar No voy a olvidar No, no No, no Y para que te nacer No quieres sentir Yo lo daré Yo solo te rompo el corazón No, no No, no Suena de estar así ¿Cómo ves? Vete a cubrir otra vez Ella sigue dentro Muy dentro de mí No puedo remediar Sigue dentro Muy dentro de mí No, no No puedo olvidar No, no No, no No puedo olvidar No voy a olvidar No pienso olvidar No voy a olvidarla Lo volvó Por él Por él Para que no me siga No quieres sentir Busco un cariño Y solo te rompo el corazón Por él Por él No voy a olvidarte Te atreves a pedir, que has vivido atormentada ¿Dónde estás tú a mí? ¿Por qué me quieres? ¿Que te crees? Que yo por el pasado, como si nunca pasó Y que te lleve de tus penas, que te dé mi perdón Porque te quiero, lo siento que no estás en un error Es que fuiste mala con mi corazón Y ahora vienes a buscarme, amarme Un día fuiste todo para un fin Y ahora no puedo ni verte, vente Es que fuiste mala con mi corazón Y ahora vienes a buscarme, amarme Un día fuiste todo para mí Y ahora no puedo ni verte, vente No hay día que pase que yo no me acuerde de ti No hay labios que besen, que no No me llevan a ti No sé que te separas siempre a mí En mi pensamiento Tú me dominas y en ese control En mi sentimiento Aunque soy triste para decir Porque yo te quiero Hay más que ayer Hay más que ayer Yo tanto, 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 pero no te olvido No, yo lucho, lucho, lucho Y no lo consigo Yo pongo todo en mi parte Y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Contra la corriente Amor Gracias ¡Nos vemos! Gracias ¡Gracias! Presentando a los nuevos de Metacumbia Simple Vida, el amado de Bernie Los arreglos de Metacumbia ¡Suena! ¿Y cómo es? Metacumbia ¿Sabes que ese Álvaro Adalid Es de la Cumbia Sabón Mi compadre Cantamos en casita Éxito 2017 Suena Metacumbia Estoy pensando en los días pasados Soy alguien que encuentra lo que quiere Mas todo lo que tengo no es suficiente Trato de ser el centro de la atracción Estoy pensando en los días pasados Nada ha cambiado soy el mismo de ayer Tantos bellos amores en el recuerdo Tantos bellos amores en el recuerdo Estoy buscando algo ideal Estoy buscando algo ideal Un cambio en el amor Que aclapé en mi corazón Que aclapé en mi corazón Siempre pensando en el amor Siempre pensando en el amor Y sus juegos Sacando cartas siempre de ganador Todo un genio Del amor Del amor Alguien dirá Cómo es su vida Cómo puede llevar Esa vida adelante Estén Que estoy buscando algo ideal Estoy buscando algo ideal Creo que aclapé en el amor Cánapé en mi corazón Cánapé en mi corazón Cánapé en mi corazón Cánapé en mi corazón ¿Cómo puede llevar esa vida adelante? Estoy buscando algo en real Un cambio en el amor que acabé mi corazón Seguimos con Ametakume, es un éxito que se llama A donde vayas, donde cierras así no te quise ofender Pues no fue mi intención, yo lo abré por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo en saber, saber, saber Pero quiero decirte antes de partir ¡Cantamos Incazita y sí! 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 ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Meta conmigo! ¿Esto qué dice? Te quiero dar, te quiero amar, amor Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar ¡Meta conmigo! Después de tanto caminar, y sé que soy de olvidar No puedes sacarte de mi mente, quiero empezar Una nueva vida sin voz, pero sin voz hay dolor Me mata saber que ya nunca vas a volver Y no por un ritmo, es porque a mí que te es mujer Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar Quiero que me pongas loca, solo dame un beso en tu boca Quiero que te abrace el puente, y no te vayas conmigo Sé que eso no te importa, pero no me queda otra Déjame una noche más, una noche más Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar ¡Meta cumbia! ¡Meta cumbia! ¡Cantamos Incazita y sí! 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 Gracias por ver el video.